Dark Souls 3 Dark Souls 3 lo catalogamos como uno de los mejores videojuegos del momento y ahora que la compañía Front Software lanza la tercera parte no dudamos que atraerá aún a más fanáticos por sus estupendos gráficos que se muestran en PC, Playstation 4 y Xbox One Bandai Namco nos permitió jugarlo por un buen tiempo y sin dudarlo lo odiarás por ser tan genial y te adentrarás tanto en su personaje que conforme avances en la historia y logres desbloquear habilidades podrás ser más diestro con tu hacha, tu espada, tu lanza, tu arco o báculo o una buena combinación de ellos ya que tu decisión hará más hábil a tu personaje para ser más fuerte, resistente o tenga más energía los elementos RPG están al 100% desde un inicio Dark Souls te preguntará qué clase de guerrero serás y las variaciones son amplias caballero, mercenario, guerrero, heraldo, ladrón, asesino, hechicero, piromántico, clérico y marginado estas 10 opciones son especiales y serán adaptadas por ti con tu estilo de juego aquí debes tener en cuenta tu nivel de vigor, aprendizaje, resistencia, vitalidad, fuerza, destreza, fe y suerte todas estas habilidades harán de tu travesía un deleite o una pesadilla y en efecto, el juego tiene lo que muchos comentan y es dificultad y reto aquí no existe el modo easy o modo tipo hack and slash así que prepárate a sufrir aquí tu habilidad para poder analizar a tu contrincante hará que tardes varias horas intentando una y otra vez el cómo vencer a cierto jefe de nivel pero la recompensa es la total satisfacción de haberlo logrado una vez que eliminas al maldito el odio que tendrás hacia el juego solo lo podrás superar cada vez que avances en el mismo y cada que visites al santuario del fuego donde podrás cambiar todos tus puntos o mejor dicho almas para mejorar tu barra de energía, fuerza, magia o mejor aún alguna otra habilidad como para poder realizar ciertos hechizos Dark Souls 3 es un título solo para gamers que soportan la frustración una y otra vez pero la satisfacción de avanzar es genial les recuerdo que no existe la modalidad easy así que absténganse los gamers de bajo perfil Dark Souls 3 es solo para verdaderos gamers por el nivel que ofrece en Game Over lo recomendamos ampliamente Dark Souls 2 es el • híbrido de én energiornal que no existe noises por las escond waited a las escondarras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!